Gloria, gloria, a Dios en el cielo, gloria, gloria, a Dios en el cielo. Con tu gloria te alabamos, te bendecimos, oh Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, limpias la maldad del mundo. Por eso hoy escúchanos, tú que junto estás al Padre, ten piedad, perdónanos. Gloria, gloria, a Dios en el cielo. Porque sólo tú eres santo, sólo tú nuestro Señor, con el Espíritu que da vida, que llena el mundo con su amor. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, gloria, gloria, a Dios en el cielo.